inglés smiling welcome si al curso más simpático y didáctico para aprender inglés no con barreras y muros fronterizos si quiere el mejor curso es usted mismo con su familia ese era el mensaje de los vídeos anteriores de que sean nuestros hijos los que gozamos con ese privilegio de tenerlos en estos países y aquí saludando desde toronto canadá soy gustavo salinas paisalinas para abrirles este manual b del inmigrante que va a salir para estos países o el inmigrante que ya llegó y se encuentra acá como yo ya casi en el año número 9 para que lo que aprendamos y lo que hagamos en estos países sea for fun sea divertido que la inmigración también sea divertida que se sea otro de las campañas de este manual brillante del inmigrante acuérdate la sonrisa de la bandera por la paz de todos los latinos que están representados no sólo aquí por colombia sino todos los 21 países están acá entonces estamos hablando del curso de inglés con sonrisas que es sonrilla primero y aprenda después english smiling si smiling first and learning after bueno y ya queda claro entonces que los teachersitos los hijos de nosotros para ser los que nos van a enseñar más inglés en nuestros países y que seamos nosotros los que le enseñemos a mantener viva esa lengua materna de nuestros países de origen y para ello hay que seguir con las tradiciones con las costumbres como todos los que lo que les he mostrado en los vídeos de super inmigrante azeta que no ha sido caprichosamente va está porque si no que todo eso tiene un sentido esos ancochos esas fiestas de navidad esos esas fiestas latinas que se mantengan vivas en estas culturas disque cultura fría y así ellos enseñándonos inglés y nosotros enseñándoles a mantener las costumbres el idioma y teniendo que bajar a la tierra y de vez en cuando ahora después del año 9 yo creo que nos vamos a dedicar si dios nos da vida y licencia a bajar cada año a colombia y eso será si dios lo permite en marzo del 2011 vamos a ponernoslo como meta y colombia allá vamos en marzo así que bienvenidos a otro monólogo brillante de esto del curso de inglés con sonrisas así que yo le voy a dar unas clavecitas que considero que pueden ser divertidas para aprender inglés una de ellas por decir algo de sí sonriante todo así no entienda y ustedes y los que voten inglés lo que sea ellos siempre van a tener un momento de risa a la hora de hablar inglés en grupitos cuando yo no sabía nada hace nueve años cuando llegué a este país nada más tenía las famosas bases de seis meses del instituto colomboamericano medio estaba entrando ya el internet así como de moda hace diez años y fue un poco más duro entonces yo como era actor como era comediante yo fui un actor a la hora del té para desenvolverme en el trabajo y en la vida y en estos países dando entender de que yo sabía inglés pero yo no sabía de todo lo que hablaban yo me reía si entonces ellos harán algo y yo esperaba el momento en que ellos se viera y apenas se rían pero ellos él entiende porque se está riendo con nosotros pero no reírse por reírse en el momento que ellos se ríen ustedes también se rían entonces yo me ponía a almorzar con ellos pero al principio para que no me hicieran tantas preguntas y yo no pude responderles entonces ahí había un computadorcito y yo me metía en el computador para no tener que conversar tanto con ellos pero yo era para escuchar qué era lo que conversaba y a lo último ellos siempre terminó toda conversación con una rica y yo volteaba y lo miraba jajajaja you're funny you're not gustado yo ya que están hablando entonces una de las armas es sonreír reírse de la vida segundo es escuchando y repitiendo lo que la gente dice vas a memorizar las expresiones y las frases los modismos, los dichos, las jergas de estos países y una de esas es diciendo el inglés como se dice y no tanto como se escribe acuérdate que cuando uno nació uno habló primero que escribió así para que quede eso claro el body language también es muy importante a la hora de aprender inglés y nosotros los latinos somos muy buenos para eso los italianos también, los portugueses es que uno cree que todo el mundo habla mejor inglés que uno pero no, aquí también uno ve a los chinos que van al dealer a comprar un concesionario y a comprar un carro ah no 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 english, no english, no english ah don't speak in English too much y uno se da cuenta que los portugueses, los italianos también, que llegaron aquí hace 40 o 50 años se quedaban sin hablar inglés ese viejo, como mi suegro que le digo yo cariñosamente que llegó apenas hace 5 años pero que tiene 85 años como dice el cuento, Logro viejo no aprende a hablar Le da más duro y él estudia 5 horas diarias de inglés Pero póngalo a leer, póngalo a escribir, sabe más gramática que todos nosotros juntos Pero no habla, él no ha pasado el thank you, thank you, thank you Ni siquiera es el thanks, thank you, thanks, sino thank you Bueno, espero que no se me queden cosas en el tintero que sean claves Esta experiencia divertida en familia de aprender inglés Puede hacerse también con los famosos libros esos de inglés con barreras y muros, DVDs y todo eso Pero yo no conozco el primero que se haya graduado, pues si me haya dicho Hermanito, me gradué en el curso de inglés con... No conozco el primero que me haya dicho Hermanito, no puedo ir a esa fiesta porque es que voy a estudiar esta noche inglés con... Yo no conozco el primero La mejor forma de aprender inglés, sí, devore libros, devore DVD Todo lo que usted haga, oiga, lea y escuche, eso va a ser para su beneficio Pero lo más importante es su actitud de que usted sí puede Sin embargo, los que llegaron a este país hace 50 años atrás Les tocó muchísimo más duro porque no tenían este recurso de la computadora, el internet Todo este acceso al ciberespacio Y de pronto llegaron a la etapa de ahora, el 2010 Con un inglés un poco mediocre, un poco como quedado En el caso de mi madre Mi madre es de las que dice Yo no hablo inglés pero lo entiendo, sí Uno llega a estos países con su buena o mala fama Con su buen o mal español Y con sus buenas o malas bases, en este caso de inglés En la época mía, por decirlo Todos los monitos, todas las caricaturas Ninguno hablaba inglés Todos eran más Singer Z, Superman, el Salón de la Justicia Nada más Félix el Gato Para devolvernos un poquitico más atrás Ahí ya tengo que verlo Félix el Gato Se acuerdan que ni siquiera hablaba buen español Porque él hablaba y seguía hablando el gatico Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Félix el Gato Y además voy a jugar contigo Y seguía hablando el gato El spending ya se había acabado y seguía hablando el gato En cambio hoy en día estos niños Uno espera al menos sentarse con ellos A ver cartoons, a ver dibujos animados A ver si uno aprende más inglés Pero uno no aprende con esos cartoons Con esos dibujos animados de hoy en día Sobre todo el inglés de los teletubbies Más pendejos que eso no hay Eso no enseña mi inglés En mi época al menos yo aprendía inglés Así no entendiera Pero con las canciones En la época de nuestros países Oh, me encanta esa canción No sabía qué decía, pero Los seis meses del colomboamericano Donde muchos estuvimos estudiando Que en los institutos Como el Instituto Meyer de Colombia Porque después de los seis meses No le entraba uno más inglés Porque es que nadie hablaba inglés en la calle Hoy en día con el internet Yo llevo aquí nueve años Pero hasta hace días Apenas estaba entrando como timidamente En el internet Ahora es que me tocó aquí Venir de cero A aprender el inglés Pero me siento yo con mis hijos A ver los monitos que ellos ven Para ver si aprendo más inglés Y empiezo a ver Que de pronto sale esa caricatura Que la tanto Que yo la detesto Que es Are you ready, kids? I can't help you I can't help you Who is in the pineapple Tonito Y subele a eso de que uno no entiende los que hablan porque son sobre todo hablando con burbujas debajo del agua se les va a entender bastante como quieren que uno aprenda más inglés si los hijos están también a toda hora viendo esos monos que no enseñan nada y mandándose textos de mensaje mal escritos nos toca enseñarles español a los hijos y aprender inglés como sea esto es todo VOLX